¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a su canal Psicomaster. ¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en el Diario Oficial El Peruano. Te quiero comentar lo siguiente. Se acaba de publicar en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 201-2020-PSM en el cual, amigos, se decreta que se prorroga el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el decreto supremo número 184-2020-PSM. En este decreto de urgencia, amigos, se está brindando o se está dictando ciertas medidas restrictivas para algunas regiones del Perú. Son medidas restrictivas focalizadas, se puede decir así. Y también lo novedoso es que se está decretando que se va a prorrogar el estado de emergencia a nivel nacional. A ver, te voy a comentar un poquito de qué trata este decreto de urgencia que se acaba de publicar. Acá en el artículo 1 justamente dice se prorroga el estado de emergencia a nivel nacional. Prorroga es el estado de emergencia a nivel nacional declarado mediante decreto supremo número 184-2020-PSM por el plazo de 31 días calendarios. Es decir, se ha prorrogado el estado de emergencia, amigos, hasta 31 días más calendarios. A partir del 1 de enero del año 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Es decir, a partir del día, amigos, 1 de enero del año 2021, se va a prorrogar el estado de emergencia por 31 días más. Asimismo, también se ha mencionado que se va a dictar ciertas medidas restrictivas, focalizadas en algunas regiones del Perú. A continuación, te voy a dejar con un audio que justamente la ministra Pilar Massetti manifestó cuáles son esas medidas restrictivas. Son tres medidas restrictivas que se van a dar en algunas regiones de Perú y que justamente ya han sido publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Es decir, en este decreto que acabamos de nosotros pasar a dar lectura. ¿Ok, amigos? En este decreto supremo, se puede decir así. Bueno, entonces te dejo con ese audio para que puedas estar informado. Cuídense bastante. Igualmente, a partir de mañana y desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero del 2021, inclusive en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la provincia del Santa en Ancash, al igual que en Lima Metropolitana, Lima Provincias y El Callao, se están indicando algunas medidas preventivas. En primer lugar, el aforo a nivel de los centros comerciales será de hasta el 40%, hasta el 40%. En segundo lugar, los conglomerados comerciales solicitamos el apoyo de las municipalidades, tanto distritales como provinciales, para que este mismo aforo se cumpla. E igualmente, es importante que tengamos en cuenta en esos lugares que tiene que haber un adecuado control de las zonas de ingreso, las zonas de salida, y que se cumpla con las medidas de distanciamiento físico, de tal manera que pueda haber un adecuado control de la circulación de las personas. Las playas, en relación a las playas, las playas van a estar cerradas para evitar la aglomeración de las personas y los traslados que son innecesarios. La playa como tal puede ser un lugar abierto, libre, pero el riesgo en las playas tiene que ver con la aglomeración de las personas, el riesgo en las playas tiene que ver con el no uso de la mascarilla, tiene que ver con el consumo de alimentos y que todos hablemos en ese momento, y tiene que ver con el consumo de licor. Es por ello que las playas, en el tiempo que hemos determinado, desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero, se van a encontrar cerradas. Evidentemente, sí se puede continuar con lo antes determinado. Por ejemplo, el uso de deportes de una persona o dos personas. Por otro lado, con respecto a la inmovilización social obligatoria, esta va a ser de 10 de la noche a 4 de la mañana, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la provincia del Santa en Ancash. Y en Lima Metropolitana, Lima Provincias y El Callao, de 11 a 4 de la mañana. Se ha tenido en cuenta para esto el desplazamiento que es más complejo en Lima y Callao. De tal manera que es por eso que se ha ajustado el horario.